Yo me llamo José Delgado y soy el encargado del área de aquí de las codornizas. Esta área tiene alrededor de dos años que se implementó. Aquí pues tenemos varias especies que existen en el país. Contamos alrededor de como de 13 especies de diferentes partes de la república. La idea de la reproducción en incubadora es que las crías que nazcan se introduzcan aquí misma a esta área. Para estar reemplazando o para repoblar aquí el área esta. Cada letrudo tiene un nombre y la especie que está ahí. Entonces del área de la 1 a esta última son 7. 7 encierros donde hay 7 especies diferentes. Luego de aquí para allá son otros encierros. Y hay una especie que se repite. Entonces estamos hablando de que son 13, ¿verdad? 3 especies. Entonces contamos con dos especies aquí en esta área. Que son de todas las partes de la república mexicana, ¿no? Tenemos por ejemplo, contamos con la codornizbarrada, elegante, tejana, moctezuma, norteña, escamosa, gamble, californiana, neovolcánica, silbadora, yucateca. Son las especies con las que contamos ahorita aquí en esta área, ¿verdad? A diario se les cambia el alimento, el agua sobre todo, más en este tiempo de calor. Hay que tenerles agua fresca todos los días. Alimento todos los días se le cambia. Algunas especies se le dan una ensalada de frutas y verduras picaditas, ¿no? Que es lo que consumen. Otras comen alfister, otras concentrado, otras una mezcla de granos. Dependiendo de la especie es el alimento que se les proporciona, pues, no. Pero a diario, a diario el agua tiene que estar fresca, que no se le enlame. Se les limpia sus encierros para evitar, pues, que se acumule excretas y empiece a oler mal, ¿no? Entonces, como se dieron cuenta ahorita, las especies ya están un poquito más habituadas a la presencia del humano. Al principio eran un poco nerviosas, ¿no? Porque ya se arriman un poquito, ya no se espantan tan fácilmente, ¿no? Porque están muy habituadas al trato que todos los días tenemos con ellas. Hay mucha gente que no conoce las codornizas, pues, entonces, cuando pasan por aquí, sí se emocionan y se quedan un rato viéndolas. Y luego ya se ponen a observar jaula por jaula, que hay diferentes especies y las diferencias que hay entre cada una de ellas, ¿no? Físicas, ¿no?